Televisa presenta Las caries es la afección bucal más común entre la población infantil. Según diversos estudios, afecta a un 33% de los niños menores de 5 años. Algo que indica la importancia de la prevención respecto a esta enfermedad. El profesional encargado de la salud bucal desde edades tempranas es el odontopediatra, así como de minimizar el riesgo de que los más pequeños desarrollen miedo al dentista. ¿Quieres conocer más del tema? ¡Vámonos al consultorio! Bienvenidos a tu consultorio, está aquí, oigan, y miren lo más que tengo yo por acá, la Barbie dentista, porque el día de hoy nos acompaña la doctora Yadira Fimbres. Ella es odontopediatra para platicarnos acerca de la importancia de acudir desde chiquitos con los especialistas y sobre todo con el cuidado de nuestros dientes. ¿Quieren conocer más acerca de la trayectoria de la doctora? ¡Veámosla! La doctora Yadira Fimbres es especialista en atender bebés, niños y adolescentes. Estudió la licenciatura en odontología en la Universidad Autónoma de Chihuahua. Posteriormente realizó la especialidad en odontopediatra en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Es miembro activo de la Academia Mexicana de Odontología Pediátrica. Está credencializada en los mejores hospitales de la ciudad de Hermosillo para poder trabajar en ellos, además de prestar sus servicios en Fimbres Dental Clinic, donde cuenta con la tecnología más avanzada para que cada visita de sus pequeños pacientes sea única. ¡Conozcamos más de su trabajo! Ya se encuentra con nosotros la doctora, así que acompáñenme para darle la bienvenida a nuestro consultorio, que si bien ya está también muy decorado, doctora, bienvenida. Hola, muchas gracias, buenas tardes. Buenas tardes, con confianza, tú me siento, doctora. Y bueno, ya vemos por acá que traemos muchas peluchitos, cepillos de dientes, etcétera, porque si bien el tema de los dentistas a los niños, doctora, les da mucho pavor, mucho miedo, ¿no? Pero el día de hoy nos acompaña en el programa para platicarnos pues acerca de la importancia, ¿no? Y usted es odontopediatra. ¿En qué consiste, doctora, la odontopediatra? Mira, la odontopediatría, somos dentistas, pero nos especializamos en niños. Primeramente estudiamos cinco años de dentista general y luego tomamos dos años más de la especialidad de odontopediatría y nos enfocamos en la atención desde mujeres embarazadas, porque lo que nos gusta es la prevención. Excelente. Entonces, desde mujeres embarazadas vemos bebés, niños y adolescentes. Y muchas veces desconocemos, doctora, que desde el vientre de nuestra madre es fundamental ya darle pues ese seguimiento al bebé para saber cómo va a ser, porque si bien la prevención, como bien lo comentó, es clave, ¿no? ¿En qué consiste o cuáles son las etapas iniciales desde el vientre de la mamá? ¿Cómo es ese proceso en cuestiones del dentista en un niño? Bueno, cuando recibimos a una mujer embarazada, lo que queremos es de que cuidar ese bebé desde el vientre, porque los dientes se empiezan a formar desde vida intrauterina, ¿ok? Entonces, si la mamá está bucalmente sana, también eso va a prevenir de que tenga algún parto prematuro, porque las bacterias que son las que causan las gingivitis pueden ocasionar un parto prematuro. Entonces, tenemos que cuidar mucho la salud bucal de la mamá con sus citas de revisión, limpiezas, los detartrajes, que es quitar ese zarrito. Y ya cuando está a término el embarazo, lo que hacemos es darle las indicaciones a las mamás de cómo va a cuidar la boquita. Y aparte, cuando nace el bebé, revisar que estén bien sus tejidos blandos, como vienen siendo los frenillos, porque muchas veces nacen los bebés con el frenillo lingual corto, y eso les dificulta mucho la lactancia. ¿Él habla a lo mejor también? Exactamente, él habla, pero lo podemos detectar desde bebés. Entonces, si lo detectamos desde bebés, es mucho más fácil el tratamiento, y nuestro pacientito tiene un crecimiento normal. No nos tenemos que esperar hasta que empiece a hablar para detectar un frenillito lingual corto. Y es que muchas veces, doctora, nosotros nos esperamos hasta que ya hay un problema en el bebé, o incluso en el niño, para acudir con un odontopediatra, o incluso el dentista. O sea, ¿cómo es que yo, como mujer, a lo mejor, pues claro, embarazada y esperando a mi bebé, me puedo dar cuenta de cómo está la salud bucal de mi hijo? Exactamente. Cuando recibimos a un bebé, lo que vamos a revisar es precisamente todos los rebordes de la, pues lógicamente no tiene dientitos, aunque déjame decirte que hay veces que nacen con dientes. Entonces, si en caso que nacen con dientes, también tenemos que ver qué tanto tiene movilidad, porque muchas veces en caso que tengan mucha movilidad, tenemos que quitar esos dientitos para evitar que se broncoaspiren. En caso que no tengan mucha movilidad, pues se dejan en boquita. Entonces, cuando acude a una revisión de un bebé, tenemos que ver todos sus rebordes, que estén bien sus frenillitos, que es como la carnita o el nerviecito que une el labio con la encía, o la lengüita con la encía. Entonces, muchas veces la consulta es muy frecuente de bebés, porque se les dificulta a las mamás para amamantar. Entonces, no hay un buen sellado de la boquita del bebé en el pecho de la mamá, o el bebé empieza a tirar lechita, o el bebé no quiere el pecho, ¿por qué? Porque no puede tener ese perfecto sellado de la lengüita en el paladarcito. Entonces, todo eso nosotros podemos detectar. Esos serían como los focos rojos a considerar como mamá. Si yo veo que realmente está pasando algún tipo de estas cosas, pues es necesario acudir. Esto quiere decir, doctora, que desde el día uno necesitamos revisar a nuestros bebés. Exactamente. Fíjate, Karen, que los primeros mil días de bebé es donde establecemos todo el cuidado de la boquita y podemos prevenir todas las lesiones a futuro. Si tenemos un cuidado desde el día uno hasta el mil, que son a los tres años, podemos esperar que nuestro niño esté completamente sano. Ok, ¿y cuáles son aquellas como principales, se pueden decir, enfermedades o condiciones que presentan desde pequeños? Mira, por ejemplo, las caries. Bueno, yo tengo bastante recorrido, doctora, déjenme le comento, porque yo he tenido muchos problemas desde pequeña con los dientes. Pero si bien también tiene un efecto genético. Mira, tiene que ver mucho también la genética, el pH de la saliva, y hay defectos muchas veces en la formación de los dientes, que se llaman hipoplasias, que esos defectos en la mineralización de los dientes pueden ocasionar más rápido lesiones de caries, porque precisamente falta mineralización en los dientes. Entonces, por eso es muy importante tener una detección oportuna y sobre todo lo preventivo. Ahorita lo que queremos es prevenir. Entre menos caries tengan, mejor. Y es lo que más ve sobre todo en niños, usted ya como especialista. Como especialista lo que más vemos en la consulta, sí, son lesiones de caries. Aunque fíjate, te digo que ahora ya se está haciendo más el hábito, o la gente ya tiene, los papás tienen más la cultura de llevarlos al niño a la odontopediatra. Antes, si no les dolía, no los llevaban. Y ahora ya los papás tienen más esa cultura de que ya le salió el primer diente a mi bebé, tengo que llevarlo a la odontopediatra. Y esto también es un equipo multidisciplinario. Desde el pediatra que, ¿sabes qué? Ya le salió el primer dientito, llévalo a la odontopediatra. Ahora, asesoras de lactancia también nos refieren mucho, precisamente por lo que te comentaba del frenillito. Entonces, lo primero que vemos es, detectamos frenillos linguales cortos, vemos lesiones de caries. Es lo que más acuden a nuestra consulta. Claro. Y ahorita mencionaba, doctora, el tema de la prevención. ¿Tiene algún impacto en la salud ya en el bienestar del bebé como tal, el desarrollo de sus dientes? Seguramente por temas de alimentación, que puede llegar con dificultades a lo mejor en temas de desnutrición. ¿Sí tiene alguna relación? Mira, las caries nos van a afectar precisamente si el niño no quiere comer, pues no se va a desarrollar correctamente, ¿verdad? No se va a nutrir correctamente. Los dientes de leche nos van a servir para varias cosas. Una es la masticación. Otra es, guardan el espacio para el diente permanente. Muchos papás llegan y dicen, se le va a caer. No pasa nada. Déjaselos. Ok, pero es muy importante porque nos guardan el espacio para el diente permanente. Si nosotros quitamos un diente de leche, ya va a haber un desequilibrio en toda su boquita. Ok, nos van a precisamente, los dientes de enfrente nos sirven para la afonación. Es muy importante conservarlos. También para la estética. Ahora ya se fijan mucho los niños y me llegan pacientitos que dicen, no, es que en la escuelita le dijeron que sí porque tiene los dientitos negros, ¿verdad? Ok. Entonces, también nos sirven como estética y para, pues, precisamente para la masticación. Y anteriormente, lo digo ya, pues, yo en temas relacionados personales, aquellos dientitos que se usaban como de plata. Bueno, se siguen usando, ¿eh? Porque yo les decía, tengo dientes de plata. De aeroma. Y lo presumía, doctora. Y les encanta, ¿eh? Se siguen utilizando porque es un material muy bueno, es un material de acero cromo, pero también ya sacaron algo más estético, ¿ok? Hay unas coronitas que son de acero cromo, hay otras coronitas de circonia completamente que no tienen nada de metal y estos son los materiales que utilizamos generalmente en el consultorio porque tratamos de estarnos innovando y siempre, si sale algún material nuevo, pues, lógicamente, lo tenemos que tener en nuestro consultorio para ofrecerle lo mejor a nuestros pacientes. Claro, y sobre todo a los pacientitos que seguramente, pues, tienen que tener mucho cuidado como especialistas porque, pues, el miedo, el temor, y ese es uno de nuestros objetivos, el no temerle a los médicos, el acudir a tiempo y la prevención. Usted como doctora o don topediatra, ¿hasta qué edad recibe a los pacientes? ¿Hasta qué edad es ya un pequeñito? Mira. ¿Hasta adolescencia? Hasta adolescentes, Karen. Tengo muchos pacientitos que son, que tienen autismo, parálisis cerebral, y ellos ya tengo pacientes de 24 años, 22 años. Entonces, digo, ya, ya no cabe en el sillón dental porque mi sillón es en forma de delfín. Entonces, digo, ya, ya vas con los adultos. Pero es tanta la confianza que ya me tienen, que ya se quieren quedar ahí. Entonces, generalmente es hasta adolescentes lo que nosotros vemos. Ok. E incluso trae, pues, ciertas herramientas, podemos decirles, el tema del cepillo, etcétera. ¿Cómo sería, bueno, aquí la importancia de la educación en nuestra salud bucal? Muchas veces desconocemos cómo tenemos que lavar los dientes, cuántas veces más si son en pequeñitos, el descuido por parte de los padres que a lo mejor una vez en el día, ¿cuánto sería lo recomendado? Y cuáles serían las recomendaciones, claro. Lo ideal siempre es empezar el cepillado desde que sale el primer dientito, que es a los seis meses en promedio. Y hay diferentes tipos de cepillo, ¿verdad? Cuando este es un cepillo que es muy padre, que lo podemos utilizar cuando sale el primer dientito, ¿por qué? Porque tiene más fácil la forma en que le agarre el bebé. Ok. Y comienza como comezón, ¿no? Y aparte, exactamente, le sirve como una mordedera. Entonces, se les facilita el manguito para agarrarlo. Y con esto se van familiarizando también a lo que viene siendo el cepillo en su boquita. Entonces, este se los recomiendo mucho. Ahora, hay diferentes tipos de cepillo. Siempre yo les digo a los papás que hay que escoger un cepillito de cerditas rectas y que diga suave en la cajita. Ni para nosotros escoger mediano ni duro, porque nos podemos lastimar nuestra encía. Entonces, siempre un cepillito suave. Ok. Fíjate, el tamaño ideal del cepillo, Karen, van a ser los cuatro dientitos de enfrente, de abajo. Va a ser nuestro tamaño ideal. Entonces, eso sería ir evolucionando conforme vamos creciendo. Exactamente. Conforme vayan saliendo dientitos, vamos a ir cambiando nuestro cepillo. Entonces, este es el cepillo inicial. Ok. Después, podemos elegir otro tipo de cepillo, que es ya con cerditas, lo que viene siendo la cabecita redondeada. Y también un mango, que se les facilite también agarrar a nuestro bebé. Ok. Si se fijan, este fue el primero que vamos a usar. Y luego ya vamos a cambiar a este, ya cuando tengan ya muelitas. Ok. Podemos utilizar, ya cuando salgan lo que viene siendo todos los dientes, un cepillito un poquito más grande, que es algo así. Ok. Y acuérdense siempre de cerditas rectas y suave. Ahora. Esto es más o menos a qué edad, ya sería dos, tres años aproximadamente. Mira, este, por ejemplo, lo podemos utilizar de seis meses a un año, más o menos. Ok. Y este lo podemos utilizar a partir de un año. Este cepillito. Ok. Ok. Pequeño, se deben de ir aprendiendo, ¿no? Así es. Ahora, siempre va a ser muy importante utilizar una pasta con flúor. Esa es una pregunta muy clásica en todas las consultas. Oye, doctora, ¿y qué pasta uso con flúor o sin flúor? Siempre vamos a utilizar una pasta con flúor. Generalmente las pastas en el supermercado traen flúor, pero hay unas pastas que no traen. Siempre es muy importante checar etiquetas y revisar que siempre tragan cuando menos 1,100 partes por millón de flúor. Para que nos ayuden a prevenir lesiones de caries. Y la cantidad de pasta que vamos a colocar es súper segura. Ok. De cero años a tres, de cero a tres vamos a utilizar un granito de arrocito. Ok. Entonces, si se la traga el bebé no pasa nada, no se va a intoxicar. Entonces, con seguridad podemos utilizar una pasta con flúor. De tres a seis meses, de tres a seis años vamos a utilizar una pasta de un granito de lentejita. Ok. Y de seis años en adelante vamos a usar un granito de frijol. La cantidad. Ok. Va aumentando poco a poco. Exactamente. ¿Y cuál es la importancia, doctora, del flúor? ¿Por qué tanto énfasis? ¿Qué es lo que hacen nuestros dientes? El flúor nos va a ayudar a remineralizar los dientes. En caso, cuando empieza una lesión de caries activa, que son manchitas blancas, el flúor nos va a ayudar a remineralizar que esa caries no avance más. Ok. Es como un, yo les digo a los niños, es como un escudito que va a proteger a los dientes para que no se formen caries. Y ahorita hablando de desmineralización, el tema de las manchitas blancas, ¿tiene alguna relación con alguna deficiencia? Hay personas a lo mejor que tienen como manchados los dientes, pero ¿se relaciona alguna deficiencia, alguna vitamina o no está relacionado? No está relacionado. Hay diferentes tipos de mancha. Una mancha blanca puede ser por fluorosis también, que es un alto consumo de flúor en el agua. Y otra mancha blanca puede ser una caries inicial. Entonces, hay que detectar de qué es bien esa mancha blanca. Si es por un exceso de flúor, que es en el agua generalmente, o una lesión inicial de caries. Claro, y sobre todo, pues la manera de prevención, que como bien lo mencionaba, es lo principal, ¿no? ¿Cómo es el proceso, doctora? Porque seguramente vive días muy felices. Hay muchos niños que seguramente le dan una sonrisa en su día a día. ¿Cómo es su proceso ya en consulta? ¿Llega el niño, le toma un historial clínico, tiene que ir claro acompañado de los papás? No sé si ahí tenga algún impacto el revisar el antecedente del papá o solamente con él, de cómo se trata aquí. ¿Cómo tratamos? Mira, llega el pacientito, les damos una historia clínica, que es para ver los antecedentes de cómo está la salud en general de nuestro pacientito y sus datos en general. Cuando llega, ya entra al consultorio y siempre les digo a los papás, en caso, por ejemplo, que el papá haya tenido una experiencia previa negativa, yo le digo, es la primera vez de tu pequeño, no menciones ninguna experiencia previa negativa tuya, por favor. Ok, entonces ya que entramos al consultorio y yo le digo, mira, vamos a subirnos a este silloncito, ok, vamos a contar tus dientitos y los vamos a ver con una camarita en la tele para ver cuántos tienes. Después de que contamos los dientitos de los dientitos, si te portas bien, vamos a ir al cofre de los tesoros, que se llama refuerzo positivo, ok. Entonces, en la odontopediatría usamos mucho el decir, mostrar, hacer. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, te voy a revisar con un espejito, mira, ves, este es el espejito, cuídamelo, ok, con este espejito voy a contar tus dientitos, ok. Entonces, así es como empezamos y ya con esto nos vamos ganando la confianza de nuestro pacientito, porque ya le dijiste, le mostraste y luego ya lo haces, ok. Después es lo que viene siendo la distracción, utilizamos también lo que viene siendo estos peluches, que nos ayudan mucho también para, como un material didáctico. Y en la televisión, en la cual ellos también les ponemos alguna película o alguna música, generalmente adolescentes es música, en los niños es alguna película, videojuegos, lo que ellos quieran. Excelente, doctora. Información importante a considerar, sobre todo a las mamás, padres de familia que nos están viendo en casa. Es momento de irnos a nuestra primer pausa, pero no se despegue, porque ahorita vamos a ver cómo es el procedimiento ya junto con la doctora. Y si usted tiene alguna duda, pregunta, inquietud, recuerda que nos puedes enviar por acá al WhatsApp que aparece en pantalla. Nos vamos a una pausa y ahorita regresamos. Doctora Yadira Fimbres, continuamos. Doctora Yadira Fimbres, regresamos. Estamos platicando con la doctora Yadira Fimbres acerca del cuidado bucal en los pequeños. Y doctora, ¿qué le parece si vamos a ver cómo es el procedimiento ya con usted? Claro que sí. Hola, ¿cómo están? Yo soy la doctora Yadira Fimbres y en esta ocasión vamos a hacer una revisión a Luisa Fernanda y vamos a tomar una radiografía a ver por qué no han salido sus dientes. Entonces, vamos a prender este foco, ¿ok? Y te voy a revisar con un espejito. Tú puedes ver con ese espejito, yo tengo otro espejito chiquito con el que yo te voy a revisar. Mira, este es el espejito. ¿Ok? Abre este espejito. Abre grande, grande tu boquita. Muy bien. Luisa ya tiene ocho años y no han salido estos dientitos, entonces vamos a tomar una radiografía a ver qué tanto le falta para que salgan esos dientitos. ¿Ok? Con esta camarita podemos ver cómo está toda la condición de su boquita. Abrele, grande, 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 grande. Muy bien. Esa es la muelita nueva, que esa ya no se nos va a caer. Esa muelita sí se va a caer en promedio a los 11. Y con esta camarita intraoral nos podemos dar cuenta de cómo está toda la condición de su boquita. Vamos a tomar una radiografía. El equipo de radiografía que utilizamos es una radiografía digital, lo cual va a reducir en un 85% menos la radiación que una radiografía dental convencional. También lo que vamos a evitar con la radiografía digital es que vamos a contaminar menos el ambiente, porque no utilizamos líquidos para revelar la radiografía. ¿Ok? Y lo más importante de todo, pues que vamos a exponer menos a la radiación a nuestros pacientitos. También los cuidamos, aunque sea mínima la radiación, vamos a poner un chalequito para protegerlos. ¿Ok? Vamos a poner un collarín y un chalequito. Ábrele, grande, muy bien. Muy bien. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a hacer una limpiecita. Abrí. Y aquí ya abrimos, utilizamos según el peso del paciente, vamos a poner la cantidad de litros de oxígeno y ya la máquina va a mezclar la cantidad de óxido nitroso. Generalmente usamos una concentración al 70% de oxígeno y con el 30% de óxido nitroso. Primeramente seleccionamos los litros de oxígeno según el peso. Ya que seleccionamos los litros de oxígeno, ahora sí, ya vamos a hacer lo que viene siendo la mezcla. Y tomamos el tiempo. Generalmente nos quedamos 5 minutos con el óxido nitroso para que empiece a hacer efecto y nuestro pacientito esté más relajado. Vamos a empezar a ver las pupilas un poquito diferentes, el meteresito por la nariz. Siempre cierra tu boquita, el pacientito tiene que estar con la boquita cerrada, respirando completamente por la nariz. Huele a chicle, ¿sí? ¿Estás a gusto? Existen mascarillas de chicle, de fresa, de plátano, de naranja, entonces también trae un sticker, la cual se las ponemos a la manita o en la frente, donde ellos quieran. Y eso también los estimula y los emociona mucho a cooperar en el tratamiento. En cuanto quitamos lo que viene siendo la combinación, la mezcla del óxido nitroso y dejamos completamente oxígeno, se revierte el efecto del óxido nitroso. Nuestro pacientito se levanta, no está mareado, no está abonilado, entonces si ustedes se fijan van a estar conscientes durante todo el procedimiento. Vamos a hacer ahora una limpiecita. Abrele, grande, 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 grande. Abrele, grande, 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 grande. ¿Cómo te sientes? ¿Te siente a gusto? Vamos a pasar el hilito dental, voltea aquí conmigo. Abrele, grande, vamos a pasar el hilito dental. Aquí por un poquitito, Luisa, me estás haciendo muy bien. Abrele. Ahora vamos a limpiar tus dientitos con un cepillito. Abrele. Déstame la manita. Mira, así como te estoy haciendo en tu manita, así vamos a hacer en tu boquita. A ver, eso se llama el decir, mostrar, hacer. Primero les explicas en la manita y luego ya lo vas a hacer. ¿Ok? ¿Cómo te sientes? Bien. ¿Te gustó el gasecito? ¿Sí? ¿Ok? Muy bien. Durante el procedimiento ella estuvo consciente, me estuve dirigiendo a ella. Ella seguía las indicaciones. Le decíamos abre la boca, abre la boquita. O sea, teníamos que hacer la técnica también de manejo conductual del decir, mostrar, hacer. Primero les explicamos, luego les decimos y luego ya realizamos el procedimiento. Y eso también baja mucho el nivel de ansiedad de nuestro pacientito. ¿Ok? Qué padre, doctora. Qué padre que hasta con trajecitos y todo para que sienta la comodidad y que sea amigable, sobre todo para los pacientitos pequeñitos, ¿no? Así es. Fíjate que tratamos de, muchas veces nada más el pacientito, los niños ven la bata blanca y ahí dice, doctor, me va a picar o me va a inyectar. Entonces tratamos de mucho utilizar esas batitas que eso tenemos de disfraces de princesas, de superhéroes y eso les encanta a nuestros niños. Entonces, muchas veces hasta ellos van disfrazados. Entonces, traigo el hombre araña, apóntela al hombre araña. Entonces, así es lo que, ya están acostumbrados a vernos así. Sí, de esa manera pues le es mucho más amigable, como le comentábamos. No sé si nos pueda compartir, doctora. Yo le decía anteriormente la anestesia pues era distinta con ellos. Muchas veces le temen a ese piquetito, pero en esta ocasión vimos la máscara. ¿Esa máscara consiste en sedar un poquito al paciente? Así es, Karen. Se llama sedación consciente. Es una combinación de oxígeno con óxido nitroso. Eso lo que hace es que nuestro paciente esté más relajado. El paciente está consciente, pero está más relajado. Hay pacientes que son muy ansiosos, que llegan al consultorio y dicen, ¿qué me vas a hacer? Me vas a oler, me vas a picar. Entonces, mira, vamos a poner este airecito. Mira, hay diferentes sabores, como se fijaron en el video. ¿Cuál te gusta? ¿Cuál te gusta? Mira, vamos a poner de chicle y generalmente trae un sticker, ¿verdad? Entonces, ¿dónde quieres que te ponga tu sticker? En la frente, en la manita. Ok, mira, vamos a poner esta mascarita y va a oler a chicle o a vainilla o a naranja. Entonces, eso lo que hace es que esté relajado nuestro paciente. Aún así, como lo mencioné en el video, tenemos que estar haciendo la técnica de manejo conductual. ¿Qué quiere decir esto? Que le vamos a explicar. Mira, te voy a poner esta mascarilla. Mira, ¿ves? Vamos a poner ahora este algodoncito que va a dormir tu dientito. También manejamos lo que viene siendo la anestesia digital, que es ahora sí con lo que se pone el líquido que va a dormir adentro de la boquita, ¿verdad? Que lo que hace el aparato, que va a ir depositando lentamente el anestésico. Entonces, entre más despacito entra el cuerpo, es menos incómodo porque más despacito se distienden los tejidos. Entre más rápido entra el cuerpo, es más incómodo porque más rápido se distienden los tejidos. Es la diferencia de ponerlo como con una jeringa tradicional al aparato. Y aparte el aparato no tiene forma de jeringa, que eso nos ayuda mucho a que nuestro paciente esté más relajado porque no ven la jeringota plateada que se usaba antes. ¿Qué te tocó? Ese aparatito, sí, ese me tocó. Y también el gelecito le comentaba con un como cotonete así que te ponía, ¿no? También sabía fresa, etcétera. Esta sedación, doctora, ellos salen de consulta y pueden cumplir sus funciones, sus actividades normales. ¿Cuánto tiempo dura esta sedación? Despiertan, bueno, no que despierten porque realmente están no más relajados, ¿no? Pero ¿cuánto tiempo dura esta relajión? Esta sedación dura mientras tengamos la mezcla de oxígeno con oxido nitroso. En cuanto quitamos la mezcla del oxido nitroso y dejamos solamente oxígeno, que se llama tiempo de recuperación, generalmente dejamos cinco minutos solamente de oxígeno, nuestro paciente se despierta. Bueno, no se despierta, pero se le quita completamente el efecto, ¿verdad? No se duermen. Hay papás que me dicen, es que vi que tenías un gasecito. No los duermen, no los duermen. En el hospital sí hay un medicamento que se utiliza para dormir, pero en el consultorio solamente lo sedamos. Se relaja, nada más. Ok. Y se revierte completamente el efecto en cuanto se quita la mezcla. Ay, excelente. Pues muchísimo mejor para ellos porque muchas veces temen también, ¿no? Oye, ¿cómo voy a despertar con esto? Ahorita estábamos viendo, doctora, que el procedimiento consistía en una limpieza. Le pregunto, ¿en ellos también es necesaria la limpieza cuántas veces al año, desde qué edad? Seguramente, pues, nuestros dientes, el zarrito. En ellos comen mucho dulce, se les van picando. ¿Cuánto es lo recomendable? Las limpiezas en los niños es como en los adultos, cada seis meses. Si te fijaste, cuando pasamos la camarita intraoral, se veía muy amarillo los dientitos de Luisa. Entonces, ahí hicimos una limpiecita para quitar ese zarrito. Y usamos la sedación porque hay pacientes que solamente con escuchar el ruido se estresan. Entonces, no tiene caso estresarlos. Aunque sea una limpieza y sea algo sencillo, pues, igual, por eso usamos la sedación. Y se usa, se tiene que realizar cada seis meses. Lo que hacemos ahí con los niños, yo les digo, vamos a empezar con una clasecita de cómo lavarnos los dientes. Y voy a poner una pintura chismosa que va a marcar dónde están sucios tus dientes. Entonces, aprendemos a usar también el hilito dental, que es muy importante usar el hilito dental también en los niños. Los dientes, ¿no? Exactamente. Y hay dos presentaciones de hilo, que son los flosser, que son estos, que ya vienen listos, o el hilito del rollito que nosotros cortamos. La verdad, los dos son muy buenos. Yo siempre les digo a los papás que ellos nos tienen que ayudar porque el cepillo no entra entre un diente y otro. Entonces, ahí se nos pueden formar caries interproximal, que esas son las caries más frecuentes también que vemos en la consulta. Las caries que se forman entre un dientito y otro. Entonces, siempre les digo, vamos a usar los dos hilos para ver con cuál se les facilita más y con ese ya se queda. Entonces, sobre todo, cuando empieza a haber contacto entre los dos dientitos, hay que empezar a utilizar el hilito dental. Y con ellos enseñarles a lo mejor que no lastimen la zona de la encía o algo así, ¿no? Sí, se recomienda que ellos empiecen a utilizar el hilito dental hasta los 10 años, que ya tienen la motricidad fina desarrollada. Mientras tanto, nosotros como papás tenemos que realizar ese pasado de hilo dental. Excelente. Y también el lavado son tres veces en el día, desayuno cada que comemos. Con ellos, ¿cómo es la función ahí? Lo ideal son tres veces al día. Lo ideal. Con que lo hagan, yo les digo a los papás, que no se les vuelva con los dientes sucios va a ser la más importante. ¿Por qué? Porque en la noche es cuando menos flujo de saliva tenemos. Entonces, se queda todo pegado en los dientes y es cuando más lesiones de caries se nos pueden formar. En el día, a lo mejor hay un autoclisis. ¿Qué quiere decir? Que nos pasamos la lengua, comemos a lo mejor alguna manzana, tomamos agua. Y en la noche, ¿no? Se queda pegado todo. Sobre todo en la noche hay que tener un buen control de higiene, pasar el hilito dental y un buen cepillado. Excelente. Pues ahí están las recomendaciones por parte de la doctora. Ahora es momento de irnos a nuestra siguiente pausa, pero recuerda que nos puedes hacer llegar cualquiera de las dudas, preguntas que te estén surgiendo en estos momentos al WhatsApp, que aparece aquí abajo en pantalla. Y también no olvides seguirnos a través de nuestras redes sociales. Nos vamos a una pausa y ahorita continuamos con más. Doctora Yadira Fimbres. Continuamos. Regresamos. Ella es odontopediatra y se encarga de la salud bucal desde los pequeñitos. Es bien importante cuidar nuestros dientes y sobre todo, pues, la salud desde temprano. Doctora, conocemos que en su consultorio, pues, tiene la más alta tecnología y sobre todo un láser en específico que le ayuda bastante con los pacientes pequeños. Así es. Fíjate, Karen, te platico un poco. Les platico. Somos la única clínica dental infantil aquí en Sonora que cuenta con esta tecnología. ¿Ok? Antes lo usamos mucho, precisamente lo que te comentaba al inicio del programa, que es en los frenillos, ¿verdad? En los frenillos lingual corto. Antes se tenía que anestesiar a un bebé o a un niño, llevarlo al hospital, anestesia general. Y ahora, la ventaja de este aparato, que lo hacemos en el consultorio. ¿Ok? Y, precisamente, evitamos que nuestro niño sea anestesiado general, porque es una tecnología súper padre, que no necesitamos anestesia realmente ni inyección. Si te fijas ahí en la cápsula, estamos poniendo un algodoncito que solamente va a dormir la encía, duerme la mucosa. Y lo que hace el láser, va a ir despegando lencita. Mira, ahí programamos el aparato. Y la ventaja del láser también es de que, aparte que no necesitamos anestesia, inyectarla. Muchas veces también se usaba el bisturí, no usamos el bisturí. Si te fijas, es un rayito. No hay ni sangrado. La cicatrización es súper rápida. La recuperación de los tejidos regenera el tejido, el láser. Entonces, es una de las bondades. Lo usamos, como te repito, mucho en bebés. En niños, como en este caso de Luisa, que no le salía el dientito, antes abrías con láser y era mucho sangrado. Ahora, si te fijas, es súper limpio, ni siquiera una gotita de sangre salió, ¿verdad? Excelente. Y ahí estamos viendo el diente en pantalla. Este láser, pues claro, nos permite ya no temerle a las agujas, a las inyecciones y a cómo se utilizaba antes, ¿no? Eso le permite también a usted manejar muchísimo mejor al paciente y ser un poco más objetiva, que no presente dolor y ver sobre todo la calidad del pacientito, ¿no? Exactamente. También una de las bondades del láser es de que no tiene ese molesto ruido que les ocasiona el estrés. Yo siempre les digo a los pacientitos, mira, va a sonar como cuando estás haciendo palomitas en el microondas. Entonces, ese es el sonido del láser y eso también te disminuye mucho la ansiedad del pacientito porque no suena con el sonido típico de la pieza de mano. También puedes quitar lesiones de caries con el láser. Eso también te ayuda mucho a que haya una mejor adhesión de los materiales dentales al diente. Solamente para niños, doctora, ya me estoy por acá animando. ¿Solamente es para niños o también se puede utilizar en adultos? Lo digo porque la maduración, ahí estamos viendo en pantalla, la maduración a lo mejor de la encía es distinta de un niño a un adulto, ¿no? Es un equipo que lo pueden utilizar también en adultos. Se puede utilizar yo en lo personal pues veo solamente niños, pero existen doctores que tienen este equipo aquí en la ciudad y que lo pueden usar en adultos. Se usa mucho, por ejemplo, para pacientes que van a usar implantes o para descubrir implantes que antes pues se usaba el bisturí. Ahora con la ventaja del láser es de que te regenera más rápido el tejido, que hay menos sangrado, que las restauraciones son mucho más limpias. Se utiliza también para lo que viene siendo cuando traen algún proceso de infección muy grande, la encía en periodoncia se llama, que es la especialidad que se dedica a los cuidados de las encías. Se utiliza mucho este tejido porque regenera precisamente los tejidos. Y hay ahí la importancia de pues utilizar la tecnología de vanguardia como la doctora Yadira Fimbres para que no duden acudir con ella y llevar a los pequeñitos en mano de los mejores especialistas de Sonora y que sobre todo no le teman, no le teman a los doctores, no hay que llevarlos hasta que ya está ahí la carie o hasta que ya me está doliendo o tengo algo más, ¿no? Hay que acudir con atención, con la atención temprana. Por último, doctora, ¿cuáles son las causas así como principales que me pueden deteriorar mi salud bucal para aquellas personas que a lo mejor estén presentando alguna condición o algo que puedan acudir en una edad temprana? Mira, nosotros vemos también que te puedan deteriorar en caso de que estén tomando algún medicamento. Tengo pacientitos que están, por ejemplo, en tratamientos de quimioterapia. Lo que ocasiona los tratamientos de quimioterapia son serostomía. ¿Qué quiere decir esto? Que la boca está seca. Entonces, cuando tenemos una boca seca es más predisposición a tener lesiones de caries. Entonces, siempre que vayan a comenzar algún tratamiento de quimioterapia, radioterapia, es muy importante que tengan su salud bucal bien. ¿Por qué? Porque esto nos puede deteriorar más nuestra salud bucal. Lógicamente hay que tener muy buena higiene, tratar de evitar lo más que se puedan los carbohidratos, el azúcar, los dulces y lavarse. Lavarse, sobre todo, tres veces al día y usar el hilo dental. Excelente. Y, doctora, bueno, ya llegaron las preguntas por parte del público. Gracias por comunicarse con nosotros. Seguramente la orientación de la doctora nos estará apoyando muchísimo a la salud bucal de nuestros pequeños. Nos comenta por acá, doctora, ¿qué debo de hacer si a mi hijo se le rompió un diente de leche? Ok. Primeramente hay que ver la edad de nuestro pacientito, ¿ok? Se toma una radiografía. Si es un diente de leche y el niño, por ejemplo, tiene siete años y es un diente en la parte superior, ya se le va a caer, pues realmente no hacemos nada. Pero es un pequeñito de dos años y se le rompió el diente superior, tomamos una radiografía y tiene mucha raíz, pues hay diferentes tratamientos, ¿verdad? Podemos hacer desde una resinita, que es un rellenito, para reponer esa parte del diente que se fracturó o hasta una corona, si es demasiado grande la parte que se fracturó el diente. Excelente. También nos comparten por acá, ¿por qué mi hijo tiene manchas blancas en los dientes? Yo personalmente, doctora, he escuchado mucho que tiene el calcio, el calcio en los niños y que leche, etcétera, ¿no? ¿Cuál es la importancia aquí o la relación? No, realmente las manchas blancas pueden ser por fluorosis. Ya ves lo que comentábamos anteriormente, una de las causas puede ser fluorosis o pueden ser caries iniciales. Las caries iniciales empiezan como una manchita blanca, entonces hay que valorar qué edad tiene el paciente, si la mancha blanca es en un diente temporal o es en un diente permanente. Entonces, esas dos causas. Pero no es porque al niño le falte calcio, no es porque, ay, ya le voy a dar vitaminas, le falta una vitamina, por eso se le está manchando los dientes. No, acuérdense que los dientes se forman desde vida intrauterina. Entonces, tiene mucho que ver también la salud de la mamá, ¿no? Exactamente. ¿Debo quitar un diente de leche, doctora? Si ya está suelto, ¿es bueno que le ayude a quitarlo moviéndolo o amarrando por ahí el hilo dentán y una, dos, tres, jalando la puerta? Con unos tutoriales de YouTube. Sí, si el diente está muy suelto y el pacientito le molesta, muchas veces está demasiado flojito que al momento de ellos masticar les molesta. Entonces, si no les da miedo adelante, lo pueden quitar y en caso que también que el niño quiera, ¿verdad? Que no le duela. Exactamente. Pero sí, no van a afectar para nada el diente permanente. Excelente. ¿Qué debo de hacer, doctora? Si mi hijo tiene caries, ¿puedes tener caries en los dientes de leche? Si tu niño tiene caries, pues va a ser muy importante igual valorar qué edad tiene para ver cuál tratamiento se va a realizar. ¿Ok? Entonces, acuérdense que los dientitos, ahorita estuvimos mencionando que son muy importantes conservarlos en la boquita porque van a guardar el espacio para el diente permanente. Nos sirven como una guía para que salga el diente permanente. Aparte, nos van a servir para la masticación, la afonación y para la estética. Por eso es muy importante, si tiene alguna lesión de caries, valorar. A lo mejor si ya se va a caer, pues igual lo podemos dejar en boca, si no molesta, hasta que ya se caiga. Si falta poco para que se caiga. Pero si todavía le falta mucho, tiene muchas raíces, ese dientito, va a ser muy importante sí tratarlo, curar ese dientito. Perfecto. Y más o menos, ¿cuánto es el tiempo en que me salen todos los dientes de leche? ¿A partir de qué edad se comienzan a caer? En promedio, Karen, se empiezan a caer a los seis años. Sí, en promedio, le salieron los dientitos a los seis meses. Entonces, casi siempre a los entre 12 y 13 años ya tenemos la mayoría de los dientes permanentes. Que los dientes de leche tenemos 20. Y estos dientes de leche, estos 20 dientes, están completos a la edad de los tres años. Y los dientes permanentes tenemos 32. Generalmente tenemos 28 dientes porque los cuatro dientitos que faltan son las famosas muelas del juicio. Que muchas veces ya no salen. Ahorita estamos hasta evolucionando y no se están formando. Pero generalmente tenemos 28 dientes los adultos. Ok, y he escuchado, doctora, también, digo, ya por mi parte, que hay muchas personas que todavía son grandes y tienen su dientito de leche. Pero es necesario quitárselo porque no ha salido el otro. Entonces, también tienen su edad para quitarse. Mira, muchas veces hay ausencias congénitas. ¿Qué quiere decir esto? Que el diente permanente no se formó, entonces el diente de leche pues no se va a caer, ¿verdad? Porque el diente permanente se come la raíz del diente de leche y es cuando se cae. Pero muchas veces si no se formó el diente permanente, pues no se nos va a caer el dientito de leche. Y muchas veces no es necesario quitarlo, se puede dejar ahí. Dependiendo mucho cómo esté la oclusión, la mordida del pacientito. Ah, ok, perfecto. Importante, pues, conocer, ¿no? Doctora, ¿qué puedo hacer para aliviar las molestias en la salida de los primeros dientes? Seguramente los bebitos que siempre traen como mucha desesperación e incluso hasta lloran, ¿no? Así es. Mira, en caso de que esté con lactancia, podemos hacer paletitas de leche materna, ¿ok? Podemos dar palitos de apio o palitos de zanahoria, que eso nos va a ayudar mucho a que ellos se masajeen su encía. Las mordederas, las podemos meter al congelador. Las mordederas que ya venden, que traen agüita, eso nos va a ayudar mucho para que nuestro pacientito se rasque y lo heladito les adormece a las encías. Y podemos hacer masajitos con un dedal. Los dedales son precisamente para eso, no son para lavar los dientes, son para dar masajito y aliviar lo que viene siendo la dentición temporal. Ok, excelente. Doctora, ¿es malo que un niño se chupe el dedo o use el chupón? Mira, generalmente son hábitos de succión no nutritiva, ¿qué quiere decir? Pues que no van a nutrir a nuestros pacientitos. El chupón lo utilizamos cuando están de bebés y eso nos va a ayudar mucho, como se llama en inglés, pacifier, a calmar a nuestro bebé. Pero cuando ya llega una edad que ya nuestros bebecitos empiezan a tener dientes, esto empieza a deformar lo que viene siendo el paladar de nuestros pacientitos. Y se recomienda retirarlo. Si lo retiramos antes de los cuatro años, que me estoy yendo muy lejos, y aparte aquí ya está como mamá. Vamos a evitar que eso que se logró deformar, solito se vuelve a corregir. Pero si este hábito del dedo o del chupón persiste a más de los cuatro años, esa deformación que logran tener, esa boquita, pues ya va a ser más difícil que se corrija sola, ¿verdad? Que va a necesitar algún aparatito de ortopedia para ir corrigiendo ese tipo de maloclusión que se ocasionó. Perfecto, importante a considerarlo allá en casa. Ya estamos en la recta final, es momento de irnos a nuestra siguiente pausa, pero no se despegue, porque la doctora Yadira Fimbres nos trae excelentes recomendaciones. Ahorita regresamos. Doctora Yadira Fimbres, continuamos. Doctora, sabemos que los pequeñitos necesitan de la mejor atención y, claro, de la mano de los expertos. En su consultorio también cuenta con más tecnología para podernos apoyar a distintas áreas, ¿no? ¿Cuáles son aquellos aparatos de alta tecnología que tiene en su consultorio? Mira, en el consultorio nos preocupamos mucho que aparte del amor que le ponemos a todo lo que hacemos, tratamos siempre de estar actualizados, cara. Entonces, tratamos de tenerlo mejor. Contamos con lo que viene siendo la anestesia digital, que disminuye mucho la molestia de la entrada de líquido al cuerpo. Y esto nos ayuda mucho a bajar también el nivel de ansiedad. Contamos con la radiografía digital, que disminuye también el 85% la radiación en nuestros pacientitos. Contamos con el láser que estuvimos platicando, la sedación con el óxido nitroso y la cámara intraoral, en la cual los papás pueden ver, si te fijaste en el primer video que pusimos, ¿verdad?, que se puede ver la condición de la boquita de nuestro niño. Y de esa manera yo creo que también hacer un diagnóstico mucho más preciso y poderle darle la atención indicada y de manera objetiva pues a los pacientes, ¿no? Que muchas veces pues ellos como niños pequeños se mueven y no nos dejan, ¿no? A lo mejor ya como especialistas maniobrar con ellos y de esta manera usted se puede apoyar bastante. Así es. Entre más tecnología tengamos y nos facilite más el trabajo, pues es mucho mejor. ¿Por qué? Porque nuestro pacientito también va a estar mucho más cómodo, ¿verdad? Si tenemos lo mejor, vamos a dar también el mejor tratamiento y la mejor atención. Entonces esas herramientas nos ayudan mucho también a que las citas sean más rápidas y sean más cortas, ¿verdad? Entonces hay papás que me dicen, oye, es que no sabía que tenía esa caries, pues porque ya la estamos viendo en la pantalla, ¿verdad? No, no le ha visto que tenía eso. Entonces la tecnología nos va a ayudar mucho también a que el papá se dé cuenta cómo está la boca de su niño. Así es. Doctora, recomendaciones finales para aquellos pequeñitos que necesitan del cuidado de su salud de los dientes, el tema del higiene bucal, lavado de dientes, el acudir de manera temprana con los especialistas desde el vientre de la mamá para saber cómo se va a desarrollar. ¿Cuáles son aquellas recomendaciones? Pues claro, de manera general, ¿no? Porque lo ideal sería acudir con el especialista para que ahí sea un poco objetivo. Bueno, de manera general, siempre acuérdense utilizar pasta dental con flúor. La cantidad de pasta indicada según la edad, de 0 a 3, un granito de arrocito. De 3 a 6, un granito de lentejita. Y de 6 en adelante, un granito de frijolito. Lavarse 3 veces al día los dientes, pero sobre todo en la noche. Y utilizar el hilito dental. Y acudir al odontopediatra. Excelente. Y ahí estamos viendo en pantalla, no sé si nos pueda recordar, doctora, el tema de redes sociales e incluso dónde se encuentra ubicada. Números para que ahorita mismo agenden su cita. Aprovechando que yo creo que ya les queda muy poco tiempo a los medios de vacaciones, ¿no? Antes de que entren a la escuela, porque luego su estilo de vida se convierta más acelerado. Bueno, estamos ubicados sobre Calle Olivares, entre Luis Encinas y Boulevard Navarrete. Nuestro teléfono es el 6622-600666. Y nuestras redes sociales son doctora Yadira Fimbres, odontopediatra. Y odontopediatra Hermosillo, que es en Facebook también. Excelente. Doctora, también está para aquellas personas embarazadas. ¿Cómo sería con ellas, por ejemplo, para acudir de manera temprana? Bueno, las mujeres embarazadas también las vemos nosotros. O también nos ayuda a un dentista general, que ellas también se encargan de hacer sus limpiecitas, que es generalmente lo que se realiza en mujeres embarazadas. Ya cuando es una consulta prenatal, pues ya la veo yo. Y es para darle las indicaciones de cómo va a empezar a cuidar la boquita del bebé, cómo va a empezar a limpiar y cómo va a ser la higiene de la boquita. Excelente. Pues muchísimas gracias, doctora. Gracias por acompañarnos el día de hoy en tu consultorio y brindarnos esta información tan valiosa que seguramente allá en casita nos están viendo muchos padres de familia, que esta información la van a utilizar a su favor. Porque desde un inicio usted, doctora, nos mencionó que la prevención es clave. Y con estas recomendaciones, sin duda, nos ayudó bastante. Así es. Muchas gracias por la invitación y esperemos que les haya servido todos estos tips. Así es. Muchísimas gracias. Es momento nosotros de despedirnos, pero no olvides seguirnos a través de nuestras redes sociales. Nos encuentras en Facebook y en Instagram como Tu Consultorio TV. Ahí estamos abiertos para cualquier tema que usted quisiera que tocáramos por acá de la mano de los mejores especialistas de Sonora. Gracias por estar con nosotros. Se quedan en las noticias. Gracias por ver el video.